Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a hablar de la semana del 25 al 31 de mayo. Ustedes saben que a mí me encanta ponerle nombres a las semanas para que tengamos una idea de qué se trata. A esta semana le he puesto como nombre cómo lidiamos con el pasado y ya les voy a explicar por qué. Pero primero contexto. ¿Cómo fue la semana pasada? La semana pasada fue una semana de confusión, ¿no? Teníamos a Venus retrograda, Mercurio, ambos en Géminis, en cuadratura a Neptuno, que es este planeta del sueño y la fantasía, pero en cuadratura siempre está hablando de, ok, hay algo que no está claro. Entonces era como que no sé si quiero, si no quiero, no me ha dicho, no tengo la información, esto, lo otro. Esta semana es totalmente de claridad. Mercurio definitivamente se mueve de la cuadratura a Neptuno, está avanzando. Venus todavía la podemos considerar en tensión a Neptuno, pero Mercurio, que es la mente, Speedy B, Speedy Mind, está buscando claridad y la vamos a conseguir. Aparte de eso, tenemos otro aspecto que también habla de lo mismo, de claridad. Pero de nuevo, terminando de chequear, la semana pasada fue la semana de confusión, pero terminó con la luna nueva en Géminis, que es el inicio de un ciclo que habla de un cambio de mindset, de vamos a abrirnos, vamos a ver cómo vemos esto de una manera distinta. Y se los dije en serio en un video el viernes, porque una cosa es decir, de la boca para afuera, sí, sí, yo quiero claridad y yo quiero ver esto desde un punto de vista distinto. Pero otra cosa es que se presente a ese punto de vista distinto y nosotros digamos, ok, tengo que aprender como desde cero, tengo que aprender de nuevo, ¿cómo me abro a esto? Necesitamos eso, necesitamos flexibilidad, disposición y en serio apertura. ¿Cuáles son los eventos de esta semana? Arrancando la semana, tenemos un aspecto que es parte de la configuración de la luna nueva en Géminis, y van a decir por qué, si ya pasó. Porque cuando fue la luna nueva, uno hace una foto del cielo, no es foto, es decir, una foto de la carta astral de la luna nueva, y en esa carta astral ya estaba este aspecto del que voy a hablar. Es un sextil entre Marte en Pisces y Urano en Tauro. Y es un sextil de, wow, o sea, como que se me encendió el bombillo, tengo mucha inspiración, tengo creatividad, y también es un sextil que habla de soluciones totalmente fuera de la caja, algo que de verdad, como que estábamos confundidos, es como no sé cómo resolver esto, no sé qué onda, y este sextil es como, oh, ok, solución, bombillazo. Pero eso sí, tenemos que tratar de evaluar todos los detalles y ser suficientemente claros con cualquier persona con la que estemos lidiando, resolviendo alguna situación, pero también ese sextil es como de encuentros. Urano es de repente, ¿no? Como el a-ha moment, como de la nada. Marte está acercándose a una cuadratura a Venus que se va a perfeccionar la próxima semana. Venus está retrograda, hay muchas personas que están conectando, reconectando. Y Marte en Pisces no es como, imagínense que Marte en Pisces fuera una persona. Marte en Pisces no es esa persona directa que te dice, hola, te quiero ver hoy a las 5 de la tarde, en este momento, en este lugar. Marte en Pisces no precisa, Marte en Pisces es como, uh, por un lado y por el otro. Pero este sextil entre Marte y Urano es como, de repente, se dio. Se dio y, bueno, pudimos vernos y pasó esto, pasó lo otro. Entonces, así arranca la semana y, obviamente, es como una energía de claridad porque no es como, no sé, puede ser, es más como que, ok. Aunque no sea como marcado de una manera muy directa, aunque no sea un aló a esta hora, es como, se dio. Y en ese se dio, tuve un poco más de claridad sobre dónde estamos parados o sobre qué está pasando. Y te puede pasar en una situación totalmente diferente al amor, puede pasarte en una cuestión de trabajo también. Ok, ese evento. Otro evento que tenemos es que Mercurio, regente de la Luna Nueva, que fue en Géminis, regente de Géminis, donde está todo el mundo ahorita, bueno, varios cuerpos ahorita, y, sobre todo, más importante, regente del Nodo Norte, llega al Nodo Norte. Porque estamos en temporada de eclipses. ¿Qué es la temporada de eclipses? Es la temporada donde el nodo empieza a estimularse de una forma o de otra. Mercurio llega al Nodo Norte el 27 y 28 de mayo, va a estar allí. Y esa alineación de Mercurio en el Nodo Norte, en su signo, primer estímulo importante que tenemos al Nodo Norte en Géminis, es como un bombillazo. Es como... Y también indica que toda esta semana es una semana de información importante, de conexiones importantes, de introducciones importantes, de hola mucho gusto. O sea, como, quizá no en persona, porque muchas personas no pueden salir, pero a lo mejor hasta vía web, Zoom, Skype, no lo sé. Pero esos mensajes, o sea, tu celular, tus mensajes, todo eso va a estar on fire. Acto seguido, Mercurio entra en cáncer para quedarse hasta el 4 de agosto, porque Mercurio va a retrogradar en cáncer a partir del 18 de junio. Y ese es un cuento de otro día completamente, pero Mercurio entra en cáncer. Y cáncer es el signo de hogar, estabilidad, familia. Y Mercurio, imagínense que Mercurio se cambia la gorra en cada signo que entra, como que se cambia de atuendo. Mercurio en cáncer, más que ser como pensar claramente, Mercurio en cáncer es melancolía y es pensar acerca del pasado. Muy parecido a lo que está haciendo Venus retrograda en Géminis. O sea, como que es ese mismo mood de reflexión. Entonces, si sumamos, Venus está retrograda en Géminis y responde a Mercurio. Y Venus retrograda en Géminis, en este momento, sobre todo antes del Venus Star Point, que es la próxima semana, está llevándonos a esas conexiones o reconexiones para entender algo y después soltar. De nuevo, no necesariamente tiene que ser de amor. Esa Venus en Géminis que responde a Mercurio, ahora Mercurio está en cáncer, que también está pensando como en el pasado. Entonces, esta semana le puse, ¿cómo lidiamos con el pasado? Porque una cosa es conexión, nueva mentalidad, todo nuevo, pero también tenemos que lidiar con varias cosas que venimos cargando de hace tiempo. Y yo puedo hablar contigo, que te conozco de siempre, y en algún punto tú puedes tocar uno de mis botones, porque me conoces del pasado, y ahí se activa la vieja mía. No es que voy a saltar y voy a gritar, sino ahí se activa algo que, como que me tocó allí, exacto. Y la pregunta es, ¿cómo lidias tú con eso? Pero ahora, con la mentalidad de ahora, porque tiempo ha pasado. Entonces, imagínate verte frente a una situación que parece similar, pero no es similar porque tú no eres la misma persona, entonces puedes responder de una manera distinta. Y bueno, de eso se trata la semana. Y ya el horóscopo está up en mi página, miastral.com, así como otras herramientas, y mañana lunes sale el horóscopo del amor, relaciones y apoyo emocional, así que por allá los espero. Que estén bien. Bye.